En el majestuoso estadio, corona del territorio Santos Modelo, en Torreón Coahuila, Rafael Puente, Jared Borghetti, Fernando Suárez, Alejandro de la Rosa, quien les habla, Tito Manriquez, a punto estuvo de convertirlo, Carlos Darwin, una joya de jugada que acaba de desperdiciar el colombiano. Una jugada de, gran jugada de Guti Estrada, que hace un tiro centro, no sé si lo alcanza a tocar o no, desvía a Jonathan, desvía a Jonathan, desvía a Jonathan, desvía es el que le quita la facilidad, Darwin iba a empujarla nada más, Jared, con el desvío de Jonathan Orozco, le impide al colombiano solamente empujarlo. Fija su mente, el Chalito Delgado en los 3-4, atacantes del cuadro, Reggio, centro, la pelota bien rechazada por parte de Aaronga Lindo. Queda la oportunidad para el Monterrey con Ángel Reina, hace un buen amague, que bien, saca centro, ahora, remate, uh, a Denígris se le va. ¡Ah! Sí, no alcanzó a saltar Denígris, y se lamenta porque sabe que era una oportunidad bastante buena, ¿no? Aunque parece que era tiro de esquina, que la alcanza. Ah, no. Sí, el inconveniente que pueden tener es que Estrada le tocó una pelota corta, y ahí vino la individual de Estrada, el disparo, y luego la desviada de Jonathan y el peligro. ¡Oribe toca! ¡Uy, el balón va por fuera! Carlos Darwin otra vez pierde una chance importante. Una buena oportunidad, una jugada ahí entre Darwin y Oribe, que aguanta bien el balón, de primera se la toca ahí, quiere llegar a pegarle con tres dedos y no logra impactar el balón bien, pero creo que esto es bueno para Santos, terminar las jugadas con las cuales está pisando el chato. El chato, 12 rojinegros, va con Ludueña, el genio del medio campo, con un pase largo para Carlos Darwin, la baja, media vuelta, tira a Orozco. ¡Oh! ¡Qué bien se planta Orozco! ¡Se agiganta cada vez más! ¡Carlos Darwin otra vez! ¡Saca centro y va para afuera! Gran actuación ahí por parte de Orozco y de Irán Mierre. Yo simplemente quiero decir, si la defensa está viendo que le están marcando el pase Darwin a Ludueña, ¿por qué no reaccionan antes? Sí, tienen dos funciones para evitar este tipo de sorpresas, ahorita comentamos. Aquí apareció Luis Pérez en un sector sin marca y sacó el cirugazo. Intenta Suárez, una pared, balón rebotado, todavía le queda a Carlos Darwin, pide el esférico atrás, un hombre, disparo, la pelota rebota, un posible contrarremate. Va a tirar Estrada, ¡tira y está! ¡Atajador y providencial! Impresionante atajada de ontología lo que ha sacado Orozco. Está bueno, con esta lleva cuatro. ¿Sabes qué lo hizo más difícil, Rafa? Que cuando a Guti Estrada le queda la pelota, había cuatro o cinco jugadores tapando a Jonathan Orozco. Jonathan la bella cuando la pelota ha pasado por todas las piernas. En este momento Santos es el líder. Buen palón para Oribe Peralta, Peralta dentro del área, se da la vuelta, tira, ¡ahora! ¡Fuera! Gran jugada por parte de Peralta, no cae, no se puede abrir la lata todavía. En el Estadio Corona. Si un pase ahí marcado que se lo hace Oribe Peralta, yo insisto otra vez, Rafa, no sé, ¿no? Creo que los defensores se tienen que dar cuenta que le están picando a la espalda. Como dices tú, o lo dejas en buen lugar o retrocede un poco. Lleito Delgado tiene ahí a Cardoso, le filtra el esférico, ¡qué gran jugada! ¡Qué buen movimiento para cortar por parte de Rafa Figueroa! Todavía la tiene Monterrey, Darwin Chávez llega, ¡saca centro! Osvaldo la tiene, ha dado una variante sensacional al equipo de Galindo, la llegada por parte del jugador de Culiacán, Sinaloa. Le ha dado amplitud, Suárez, por la parte derecha. ¡Buen balón ahora, tiro, golazo! ¡Buen balón ahora, tiro, golazo! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! El de Santos Laguna, trae a su inmenso brutal de parte de Lidueña, Y este es el resultado Solamente con un disparo de esta categoría Y de este hombre que tiene esta calidad Se podía vencer a un portero Que había sido la figura del primer tiempo Estamos viendo un Trayazo al ángulo Y creo que más allá de ser un gran gol El golpe anímico que le da el equipo de Santos Para terminar este primer tiempo Y empezar el segundo es importantísimo El momento del partido es Fantástico No hay cambio de ninguno de los dos equipos Gracias Ser, muy amable Se despliega una bandera sensacional Cuando el espectáculo de Amado Fútbol En la final En el juego de vuelta De la final de la CONCACAF Liga Campeones A través de la pantalla de ESPN En el territorio Santos Modelo Estadio Corona Aret Burgetti Echavarría, Rafael Puente Suárez Bernardo Suárez, Alejandro El Arrozac Quien les habla, Tito Manríquez Y nuestro staff de producción Atención Tito Le están lanzando rollos de papel Y hielos a Jonathan Oroz Para atacar Aquí dentro del área Pide un penal El árbitro por supuesto que no lo otorga Tito, para el conocimiento de ustedes Y del público Cuando acabó el primer tiempo Bucetich, camino al vestidor Le reclamó a los oficiales de CONCACAF El arbitraje Miernes cierra la puerta Peralta pasa En medio de él Después Todo arriba El atacante Lagunero Digo porque es una ventaja para Santos De que el gol del vestidor no valga En los tiempos extra Porque después si logra notar un gol En ese segundo tiempo Ya tampoco tiene necesidad de arriesgar tanto Decir, ok, mejor me voy a tiempo extra Y ahí ya no corre el peligro De que si me meten un gol Tengo que meter dos Claro ¿No? Aparte técnicamente eso ya no cuenta Porque el reglamento dice Que se juega 90 minutos en cada cancha Y por eso en el tiempo extra se parte de C Ya asoma para tener el esférico Reina Centro que busca a Mier También lo busca Basanta Ya la tiene Santos Laguna Con posibilidad de contraataque Qué buen balón para darle A Carlos Larbi Quintero Con velocidad Suárez está esperando el centro Del otro lado Se agrega también un par de hombres Ya se quita Quintero 1, 2 Centro al área Centro otra vez Orozco Una chilena La pelota queda corta Tira al arco Gol ¡Gol! 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 ¡Desalto Saguna! ¡Gol! ¡Gol de Uribe! ¡Nacido en la laguna! Convierte Pero qué jugada Ganó Carlos Darwin Es que la jugada es totalmente De Darwin Quintero ¿No? O sea, cómo Cómo te puede salir de la esquina Un jugador Contra dos Rafa Eso es Eso la verdad Es para reclamarles totalmente A los defensores Si le tienes que dar Un aplauso a Darwin Por arriesgar la pelota Él levantó la cabeza Y vio que venía marcado Suárez Que entraba por el lado izquierdo ¿Cuántas veces vimos En esta CONCACAF Liga Campeones Al Santos venir de atrás? Contrastearon Santos En un par de ocasiones ¿No? Ataca Suárez Se mete al área Se lleva a Darwin Sigue Línea de fondo Centro Y que viene otra vez Orozco Que de por sí La jugada del gol Había hecho una muy buena Atajada Al propio Carlos Darwin Quintero Al momento del centro No están haciendo pedazos A Monterrey Por el izquierdo Pero bueno Como bien pesado El segundo tiempo Monterrey Mucho mejor que Santos Sí, sí Mucho mejor Y no pierdan otro detalle Con este gol Oribe Peralta Empata en el liderato De goleo de la liga A su aso con 7 Monterrey con un esbozo De ataque Buen balón filtrado Mesa entra al área Lo cubre muy bien Que gran cobertura De Ibañez De Lidueña De Lidueña Lidueña imagínate Fules Gómez A platicar con Benjamín Galindo Y en breve se viene a la cancha El más peligroso jugador De la Contacaf Liga de Campeones A Benigno Hay ciertas dudas Jared Y es que Tanto Carlos Barra Como Víctor Manuel Bucetich Voltean varias veces A la banca Y no se deciden En quien puede ingresar Buen balón ahora Llega Suárez Puede liquidar el juego Salió Orozco Todavía le queda a Suárez Pero Miela Antes Envía hacia un lado Se bate Que temperamento El que muestra Vemos ahora Cardoso Que velocidad Y que habilidad Abre perfecto Para Delgado El Rosarino Saca centro Benignis Ambicionaba Tener espacio Para rematar Lo tiene Reina En una zona Donde es demasiado peligroso Y termina después Se equivoca Se equivoca Reina Porque tenía Tres hombres Dentro del área Para tratar de buscar Un remate ahí Con un centro Y es por eso Que le reclaman A Penito Llegó Que gran salida Que arrojo Por parte de Orozco Que tiene Chelito Entra al área Puede tirar Tira Vacía su disparo Y el poste Tiembla aún todavía Es que de esto Es capaz El equipo de Monterrey Así ha empezado El segundo tiempo Y eso es lo que Todo el mundo Espera de Monterrey Pero fíjate Primero El anterior Fue de Nigris Se la fabricó Solo Y ahora Chelito También solo Si encuentran Un poquito de eso Pachuca En la última jugada Prácticamente del partido Con un golazo De Suazo Empate el juego El equipo de Reggio Montano Hoy también está sufriendo Carlos Darwin Contra 2 Se avienta ¡Uy! ¡Qué jugada de fantasía! Mientras aquí Se daba un festín El equipo de La Laguna O se había dado un festín En contra de los Tigres Fue buen taco Para darle Estrada Aguanta Estrada Sigue Estrada Le queda Uribe Saca centro La pelota Hacia afuera de la cancha ¡Qué jugada de fantasía! ¡Ah, no, verdad! Un detalle de lujo Y mira si no le alcanzó A la red Porque alcanza a chocar Con el No, no, claro, claro Hay una Vamos a verla Hay una obstrucción De Abba Santa Abba Santa ve la pelota Pero Esa bala Esa bala con los brazos Pues No es Basanta No es Basanta Para mí era tiro libre Indirecto Por esa obstrucción de Basanta Aquí el centro Bien cortado Le queda a Joby Para disparar No se pudo posicionar bien Después Saldo Parecía regresar De la posición adelantada El árbitro considera Que no lo fue Balón abierto Chelito Saca centro El balón queda Encro del área Disparo Bien tapado Contra remate También bien tapado Otro más Que no se presenta Sonaba de la necesidad De Monterrey De marcar un gol más A ver ahora Con a Joby Que tiene espacio Tira Y a punto Estuvo de convertir Gran jugada Por parte de Walter A Joby La bomba por encima Creo que tocó La horquilla Es que este hombre Tiene una pierna izquierda Impresionante Se viene Carlos Adrián Morales El hombre que está En su onceava final Carlos Adrián Morales Ya lo llama Benjamín Galindo Once finales de Morales Fernando Y once finales de Bucetti Ahora lo comentamos El esférico lo tiene Lucho Pérez Va llegando Con peligrosidad Tira Gol 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 Del Monterrey Gol ¡Gol! ¡Gol de Luisito Pérez! Cardoso es el hombre que la manda al fondo del arco. En efecto, Cardoso me fue a la cinta con el 8, pero qué bien llega el exgenice, se mete y qué bien tira. Es que de esto es capaz el equipo de Monterrey. Esta calidad de los jugadores, aquí hacen una combinación, se la lleva con el pecho. Pero parece que Arón Galindo se le alcanza a desviar a Osvaldo, ¿no? Sí, sí la desvía. La pelota le toca en la espinilla y le cambia ligeramente la trayectoria a Osvaldo. Desde luego con un enorme mérito el movimiento de Cardoso marcando la jugada. La devolución de Ayubie es un poco forzada, pero para fortuna el jugador de Monterrey que había intentado, que es Cardoso. La pelota le queda en el pecho y el contacto le permite que después de un bote patee, se cruza Galindo, desvío. Monterrey con este gol está llegando al Mundial de Clubes. ¡Qué pared con Ayubie! ¿Sabes quién no intuye bien la pared? Abriendo esta reflexión el chato, ¿eh? Aquí los goles. Este, un portento de gol. Brutal disparo por parte de Lidueña. Golazo. Y después, una chilena fallida, pero qué bien remata Abribe Peralta. Y después la pared. Y cómo llega Nery Cardoso demostrando sus buenas hechuras. El rechace por parte de Chávez. 92 minutos 25 segundos. Monterrey a prácticamente nada de que el árbitro le otorgue el campeonato de la CONCACAF, Liga Campeones. Cuidado, Cardoso la pone sobre Ayubie. ¡Pase atrás! ¡Uy! No lo voltea a ver. Lo intuyó, mas no lo vio. Se antojaba el disparo de Ayubie con la fuerza que tiene en la pierna izquierda. Balón cruzado, raso Osvaldo. Hubiera sido más complicado que este. Quedan 13 segundos todavía de vida para Santos Laguna. Cándido suelta el esférico para Carlos Adrián. Saca en el centro. Balón rechazado. Muy bueno por parte de Basanta. Todavía le queda Estrada a la busca. Pero la banda hacia afuera y Camargo Callado dice que es favorable para el cuadro de Monterrey. Pide el balón Roberto García Orozco. Va a terminar el juego. Termina el partido. Monterrey. Campeón de la CONCACAF, Liga Campeones. Y va al Mundial de Clubes en Japón 2012.